Estas son las historias de las que usted será testigo directo. En nuestra próxima misión de testigo directo, ustedes conocerán el caso de Samantha, una niña de 16 años quien padece de síndrome Down y tiene más de 28 cirugías en su cuerpo debido a las múltiples enfermedades de las que padece. Nosotros registramos el momento en el que ella cumplió un anhelado sueño, convertirse en modelo de la primera pasarela Fashion Week de la isla de San Andrés. Una historia que usted no se puede perder. ¡Gracias!